Más de 100 habitantes de comunidades de la Ribera del Río Hondo han recibido capacitación en primer respondiente en materia de primeros auxilios a través de cursos de capacitación impartidos por el Grupo de Rescate Rino. Humberto García Gutiérrez, delegado de la agrupación, explicó que debido a la escasez de vehículos de rescate en esta zona, la agrupación decidió impartir cursos de atención prehospitalaria a los habitantes para atender los auxilios en espera de la llegada de los paramédicos. Dijo que han solicitado apoyo de las autoridades para combustible y refacciones para las ambulancias, pero hasta el momento la respuesta ha sido negativa. Por ende, invitaron a la población en general a apoyarlos en las colectas, ya que de esta forma es la única por la que se mantienen. Para Notivision, César Castilla.